Legón Telecomunicaciones continúa visitando barrios de las comunas de Pasto llevando premios y sorpresas para entregar a los usuarios que se encuentran al día con su facturación. El fin de semana pasada estuvimos en los barrios Panorámico 1 y 2, celebrando la fiesta de Halloween. Bueno, esta actividad que realizamos hoy es para premiar la fidelidad de los usuarios. También celebrando el Día de los Niños, Legón acostumbra a realizar las brigadas y la oficina móvil. En esta ocasión estamos en el sector de Panorámico 1 y 2, celebrando con todos nuestros usuarios. En el día de hoy se premió lo que sea a todos los niños, se les hizo concursos de recreación, les dimos muchos premios a los que participaron en las diferentes actividades que se realizaron en el día de hoy y en compañía de todos los compañeros de Legón Telecomunicaciones. El día de hoy obsequiamos y rifamos lo que es mensualidades a nuestros usuarios, los que están cancelando al día. Así demostrando que nuestra empresa está cumpliendo y premiando siempre a los usuarios que cuentan con nuestro servicio, tanto de televisión como de internet. Las jornadas van a continuar, así que la invitación es a ponerse al día en la facturación con Legón Telecomunicaciones y ser parte de los ganadores que semana a semana reciben su premio. Sí, el día de hoy estuvimos acompañados de muchos niños, la idea era esa. Legón está siempre presente en las ocasiones importantes y el día de hoy no podríamos nosotros pasar desapercibido la fecha de los niños. Cada sábado Legón está visitando diferentes barrios para ofrecer nuestros productos y premiar siempre la fidelidad de nuestros usuarios. En esta ocasión las brigadas móviles también realizan servicios técnicos y las instalaciones en el mismo día para los usuarios que se afilian. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, porque Legón Telecomunicaciones sí cumple.